Música Vamos a tomar la plaza cuyayay Música 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 ¡Ecuatorianos por el mundo despejados! ¡Tap, tap, 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 tapatando, tapatando por aquí! ¡Tapatando, tapatando por allá! ¡Tapatando, duro, duro, cuyayay! ¡Vamos a tomar la plaza cuyayay! ¡Tapateando, duro, duro, cuyayay! ¡Vamos a tomar la plaza cuyayay! ¡Tapatando, duro, duro, cuyayay! DJ Ángel Herrera El más cabrón DJ Joel Pluas DJ Ángel Herrera